Eurovisión 2019, el primer ministro israelí anuncia que se celebrará en Jerusalén. Benyaman Netanyahu se mostró entusiasmado con que la ciudad albergue el certamen en 2019. La 6-3 edición del Festival de Eurovisión se saldó el sábado 12 de mayo con la victoria de Neta, representante de Israel, y su particular canción Toy. Cumpliendo con las apuestas, la cantante se impuso al fuego de Chipre y a Austria, la sorpresa de la noche. Por ello, el primer ministro israelí, Benyaman Netanyahu, felicitó a la intérprete y se enorgulleció de que Eurovisión 2019 se celebre en su país. En estos días, Jerusalén está bendecida con muchos regalos, dijo un día después del certamen el primer ministro. Recibimos a otro ayer por la noche, con la victoria llena de suspenso y brillante de Neta. El regalo fue que Eurovisión vendrá a Jerusalén el próximo año, y estamos orgullosos de ser el anfitrión, confirmó el político, tal y como recoge The Times of Israel. Netanyahu felicitó a Neta en Twitter escribiendo que has traído mucho respeto al Estado de Israel. Sin embargo, este anuncio únicamente se ha dado por parte del ministro pues la UR aún no lo ha confirmado oficialmente. Controversia con la elección de Jerusalén. La gran duda ahora es, si se celebra en Jerusalén, donde podríamos ver Eurovisión 2019. Parece que hay dos clares lugares favoritos para acoger la gran gala musical, el País Arena y el campo de fútbol Teddy Soccer, estos sin duda serían los posibles lugares para acoger el festival. El primero sería el equivalente al Palacio de los Deportes de Madrid, un espacio multiusos con capacidad para más de 15.000 personas. El segundo es un campo de fútbol al que podrían asistir más de 30.000 espectadores. Mientras el primer ministro israelí celebra la victoria de Neta, en lugar vive una ola de ataques entre israelís y palestinos, acrecentada por la apertura de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad. Estas protestas en la frontera de Gaza han dejado 37 muertos y unos 1.600 heridos en las últimas horas. Además, Israel y Palestina continúan con su lucha por reclamar la ciudad como su capital. Triunfo para Israel 20 años después. Con el triunfo de Neta, Israel gana el festival de Eurovisión por cuarta vez. La última vez que el país se alzó con el micrófono de cristal fue en 1998 gracias al diva de Dana Internacional. Anteriormente, Israel ganó el certamen en 1979 y en 1978 por lo que el país es uno de los que más veces ha ganado el festival. Esta futura ocasión será la tercera en la que Jerusalén acoja la celebración del certamen pues ya lo hizo en 1978 y en 1999. Felicitaciones a Neta por su victoria. Netanyahu, además de felicitar a Neta por su victoria, fue sorprendido haciendo el movimiento de la gallina. Por su parte, el presidente del país, Reuben Rivlin, habló con Neta antes de su actuación en el Oultis Arena. Estamos orgullosos de ti, sea cual sea el resultado de esta noche. Eres una artista con talento, que pone a Israel en el centro del escenario y quiero agradecerte por el camino que nos has traído hasta ahora, señaló, según informó el Digital Inet. ¡Gracias!